Buenas, mi nombre es Elania Álvarez Mato, soy la esposa de Dunieck y Ruiz Cañizares, manifestante del 11 de julio. Quiero dejar bien claro que por la mañana me hacen una llamada, cuando cojo el teléfono, el de la seguridad del estado, un tal Reiniel, primer teniente Reiniel, Cañizares hacía falta que ellos me presentara en la unidad y yo le dije que no, que si él quería verme a mí, tenía que mandarme una citación. Aquí está la citación que ellos mandaron, que se la dejaron aquí a mi mamá, porque yo no estaba aquí, yo estaba para el hospital con el padrastro de la madrina a la niña, que le volvió a repetir un infarto cerebral y tuve que irme con ella para el hospital. Quiero dejar bien claro aquí, que aquí la citación dice que mañana tengo que presentarme a las 10 de la mañana en la PNR con el teniente Reiniel de la seguridad del estado, quiero dejar también bien dicho que lo que me pasa a mí es culpa de la seguridad del estado, de la policía y de todos ellos, porque ellos no han hecho nada para que a mí me estén citando y me estén molestando, simplemente por pedir la libertad de mi esposo y la voy a seguir pidiendo, no voy a parar, lo contrario, esto me da más fuerza para seguir pidiendo la libertad de él. ¡Gracias! ¡Gracias!